Bienvenidos al segundo de los videos de esta serie de Aprendamos Ukulele. Aquí tengo el ukulele y en esta ocasión vamos a estudiar los acordes. Los acordes mayores y los acordes menores en el ukulele. Muy bien, como habíamos estudiado en el video anterior, si no lo han visto pues regresen. Es el primer video dedicado al ukulele para guitarristas. Ahora lo abordaremos de una manera diferente. Vamos a estudiar así en orden los acordes mayores y después los acordes menores. Entonces comencemos. El primer acorde que estudiaremos es el acorde de do mayor. Probablemente el más fácil de todos es simplemente un dedo en la primera cuerda tercer traste. Ese es do mayor. Vámonos a estudiar y aprender re, re mayor. Será este. Son un dedo acá, un dedo acá y un dedo acá. Son los tres dedos. Y solamente la primera cuerda queda abierta. Para los guitarristas esta sería como la posición de la mayor en la guitarra. Pero aquí se llama re mayor. Vamos a estudiar mi. Que este es, digamos, una posición inusual para los guitarristas. Pero es la misma idea. Es como el re, pero que lo estamos desplazando al cuarto traste. Y la cuerda, la primera cuerda, la vamos a presionar en el segundo traste. Entonces aquí tenemos mi. Si queremos hacer fa solamente lo corremos medio tono. Pero también esto nos lleva a esta otra forma de hacer fa. Que es un dedo acá y un dedo acá. Ese sería fa. Ahora hablemos de sol. Sol será este acá, tercera cuerda. Este dedo aquí en la primera cuerda. Todo ello en el segundo traste. Y el dedo en el tercer traste, segunda cuerda. Aquí tenemos la posición de sol. Ahora hablemos de la. Que sería, podríamos hacer este. Solamente tocando las primeras tres. Pero también podemos hacer esta otra posición que es más fácil. Tenemos tercera cuerda, primer traste. Y cuarta cuerda, segundo traste. La. Si mayor sería esto mismo pero con cejilla. Entonces tenemos estos dos dedos en tercero y cuarto traste. Y con una cejilla en el segundo traste. Es lo mismo. Como habíamos dicho. Solo que acá. Este sería si mayor. Y llegamos de nuevo a do. Que es otra manera de hacerlo. Habíamos estudiado otra posición. Ambas posiciones son válidas. Ahí tenemos los acordes mayores. Estoy dejando un enlace en el video para que puedan acceder a las gráficas. Y que sea todavía más claro para que ustedes puedan repasarlo. Muy bien. Ahora hablemos de los acordes menores. Los acordes menores en el mismo orden. Comencemos con do menor. Do menor será cejilla en la tercera cuerda. Y un solo dedo en la quinta. En el quinto traste. Cuarta cuerda. Este es do menor. Hablemos de re menor. Este es un dedo acá en la segunda cuerda. Primer traste. Y dos dedos en el segundo traste. Para el resto de las cuerdas. Ese es re menor. Ahora mi menor será. Lo haremos con cejilla. En esta misma posición. Solo que vamos a recorrer los dos trastes hacia abajo. Y la cejilla la estaremos poniendo así. O podemos. Esto no es necesario hacer la cejilla. Porque solo nos queda una cuerda libre. Así que hacemos esta posición. Voy a hacer lentamente acá. Y aquí arriba también. Vamos con fa menor. Sería acá. En el tercer traste. La misma posición. Ahora vámonos a sol. Ahora sol. Recuerden que esta era sol mayor. La misma idea de la guitarra. La posición. Este sería sol menor. Vamos uno por uno. Primera cuerda. Primer traste. Segunda cuerda. Tercer traste. Y tercera cuerda. Segundo traste. Ahora hablemos de la menor. Este también es muy sencillo. Solamente lleva un dedo en la cuarta cuerda. Segundo traste. Aquí tenemos la menor. Si menor. Si menor. Lo hacemos con cejilla. Y lo corremos dos trastes. Cejilla completa en el segundo traste. Y un dedo en la cuarta cuerda. Cuarto traste. Ahí tenemos si menor. Si lo corremos medio tono hacia arriba. Un traste. Llegamos de nuevo a do menor. Muy bien. Ahí tenemos todos los acordes mayores. Todos los acordes menores. En el siguiente video vamos a aplicar estos, algunos de estos acordes a ritmos populares y cómo podemos acompañarnos utilizando el ukulele. Hay acompañamientos sencillos, hay acompañamientos que pueden ser un poco más complejos, que pueden enriquecer nuestras canciones. Así que quédense con nosotros, recuerden suscríbanse y esperen el siguiente video en unos cuantos días estará listo para que ustedes puedan continuar aprendiendo este bonito instrumento del ukulele. Nos veremos.